¡Suscríbete al canal! Hola a todos, gracias por la invitación, he sido encomendado a hablar de hemoprofusión y sus diferentes utilizaciones y explicar un poquito en qué consiste la terapia de reemplazo de soporte de órganos extracorpórea, específicamente sus principales indicaciones. Pero básicamente la medicina crítica y las áreas críticas han ido evolucionando más allá de lo que era la difusión múltiple de órganos y el soporte de la difusión múltiple de órganos. Una cosa a tener en cuenta que a partir de ya de hace años el soporte extracorpóreo de órganos ha sido preponderante para la supervivencia de aquellos pacientes que llegaron a una situación extrema. Entre ellos podemos encontrar muchas diferentes modalidades y técnicas, sobre todo las técnicas que soportan el corazón y el pulmón, como es el enmoveno arterial y venovenoso, pero también otras técnicas de sustitución renal y otras combinaciones de terapias y de membranas que han permitido lograr una homeostasis adecuada en los pacientes que están críticamente enfermos. Dentro de esto, la hemoprofusión es una técnica muy interesante que se ha utilizado desde hace mucho tiempo. Inicialmente ha sido utilizada en tratamientos para aquellos pacientes que tienen sepsis, por lo menos lleva 35 años en Japón, con diferentes columnas y cartuchos que fueron dedicadas para el tratamiento de sepsis. Pero nosotros vamos a focalizarlo mucho más después de una breve introducción en lo que es su utilización en pacientes con cirugía cardiovascular, principalmente pacientes con endocarditis o pacientes en enmoveno. Hay cosas a tener en cuenta cuando uno tiene que entender cómo nosotros con diferentes técnicas podemos tener un clearance y una limpieza, una purificación de diferentes solutos con diferentes tamaños moleculares. Tres son las principales técnicas, la difusión y la confección, que son las más conocidas, para que ustedes tengan una idea de la difusión, es el principal mecanismo por el cual la diálisis produce limpieza de solutos, sobre todo solutos de pequeño peso molecular, menos de 1000 Dalton. Luego la convección, que es otro procedimiento que utilizan generalmente las técnicas de terapia renal continuas, tienen filtros de alto flujo y lo que genera es que puedan limpiar solutos de mayor tamaño molecular, lo cual lo hace también muy interesante para remover solutos de peso intermedio. Pero, lamentablemente, todo lo que son los mediadores inflamatorios y que participan en la respuesta y la cascada inmunitaria, son solutos de mediano o alto peso molecular. Con lo cual, con la difusión y la convección, no se alcanza a complementar el 100% de su remoción. La absorción es una de las posibilidades por la cual nosotros podemos remover solutos de diferentes tamaños moleculares. Lo vemos rápidamente en un review de lo que son los diferentes pesos moleculares, de los diferentes solutos que nosotros podemos remover. Fíjense que el hemodiálisis y las terapias continuas remueven solutos de hasta 12.000, 13.000 Dalton. Y que, dentro de la gama de arriba de los 11.000 Dalton, ya ingresan los que son los solutos que más peso tienen en la respuesta inflamatoria. Tanto como la interleuquina 6, la interleuquina 10 y más aún, mucho de la hemoglobina libre, que tiene un peso casi de 60.000 Dalton, que tiene mucha intervención en la cirugía cardiovascular como activador del sistema inmunitario. Esto es muy importante tener en cuenta cuando uno elige una técnica de depuración. Por supuesto que la hemoperfusión, como les decía, tiene la capacidad de remover solutos de gran tamaño molecular y vamos a ver de qué manera lo hace. Para ver un poquito de cómo el sistema inmunitario se activa y para no estar fuera de tema con respecto a lo que es la pandemia de COVID, pero puede ser, tanto como el virus de COVID, puede ser cualquier otro activador del sistema inmunitario innato, como pueden ser tanto causas infecciosas como no infecciosas. Dentro de las causas no infecciosas están el contacto de la sangre, por ejemplo, con circuitos extracorpóreos, la liberación de hemoglobina libre, como les hemos mostrado anteriormente, cosas que suceden habitualmente en la cirugía cardiovascular. Pero el concepto es que luego de esa activación del sistema inmunitario, que se divide tanto en innato como adquirido, el innato genera gran liberación de mediadores, principalmente de solutos llamados interleuquinas. Estas interleuquinas son tanto pro como antiinflamatorias y se liberan generalmente en conjunto. Muchos de estos pacientes tienen una respuesta exagerada a esta liberación de citoquinas. Algunos lo llaman tormenta de citoquinas. Si uno deja liberado esto al azar, la interleuquina sube mucho en su concentración en sangre y en los tejidos, lo que se produce es shock con difusión múltiple de órganos. Entonces el concepto fisiopatológico de la disminución de la respuesta inflamatoria a través de diferentes dispositivos ha generado diferentes hipótesis. Una de estas es que la disminución de la concentración pico de mediadores en este tipo de pacientes puede generar una disminución de la respuesta inflamatoria con mejor pronóstico, disminución del shock y disminución de la difusión múltiple de órganos. Uno lo puede lograr a través de diferentes técnicas y como les decía, para remover los solutos de gran tamaño molecular, la hemoperfusión parece ser uno de los mejores métodos para realizarlo, como se ve en el dibujo de abajo. Ahora, ¿dónde yo puedo actuar con la hemoperfusión? Bueno, hay cuatro lugares diferentes. Como ustedes pueden observar en este gráfico, vemos que uno puede remover el germen, como se ha producido, por ejemplo, en la remoción del virus del ébola con unas superficies de hemohabsorción llamadas lectinas, que se han utilizado mucho en Alemania. Ese puede ser un lugar, o sea, puede absorber el germen. Dos, uno puede absorber lo que se llama PAMP, que generalmente, para que ustedes lo entiendan, son las endotoxinas. Son proteínas que tienen los gérmenes que activan el sistema inmunitario. O sea, que yo puedo absorber ese tipo de solutos o PAMP y de esa manera disminuir la cascada inflamatoria. Tres, puedo actuar reprogramando esas células que se han desregulado, eliminando mucha cantidad de solutos pro y antiinflamatorios. O bien, actuar en el nivel 4, como es en la disminución de la concentración de citoquinas. Esa disminución de la concentración de citoquinas también va a favorecer, porque los altos niveles de citoquinas también actúan destruyendo y dañando células. Y estas células también tienen la capacidad de liberar ciertas proteínas, también llamadas DAMP. Y esto genera un círculo vicioso, con lo cual cada vez se aumenta la concentración de citoquinas. Con lo cual, estos son los cuatro lugares donde yo puedo intervenir disminuyendo la concentración y activadores de la respuesta inmunitaria. ¿Cómo son los cartuchos de hemoperfusión? Los cartuchos de hemoperfusión son cartuchos de policarbonato, que generalmente están compuestos o están llenados dentro de ese cartucho en diferentes formas. Pueden ser gránulos, pueden ser esferas, pueden ser fibras, pueden ser en forma de polvo, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos o semisólidos. Tienen la característica de tener una gran superficie de absorción. Fíjense que un gramo de este tipo de superficies puede llegar a tener una superficie de absorción de hasta 300 a 1.200 metros cuadrados. De acuerdo al tamaño de los poros, uno lo puede clasificar en lo que son macrosporos, mesosporos o microsporos. Generalmente lo que utilizamos para remover solutos de gran tamaño son los macrosporosos. Son las superficies macrosporosas, algunos de ellos también en mesosporos pueden absorber solutos de gran peso molecular de 20.000 daltons hacia arriba. Con lo cual, esto es lo que es un cartucho básico de hemoperfusión. Si uno lo ve, uno podría confundirlo y pensar que parece un cartucho de diálisis o de hemofiltro, pero esto no es un hemofiltro. Esto es una superficie que absorbe nada más solutos. ¿Cuáles son las formas de aplicar la hemoperfusión? Esto es otro concepto claro. Hay dos formas. Uno es que el cartucho de hemoperfusión entre directamente en contacto con la sangre. Una vez que entre en contacto con la sangre, los solutos que yo quiero remover, generalmente de forma inespecífica, se van a unir a ese cartucho y luego que pasaran por el cartucho la sangre va a ser reconstituida hacia el paciente por la rama venosa. ¿Correcto? Una de las ventajas es que tiene gran capacidad de absorción, pero también absorbe solutos y proteínas de la sangre que pueden ser beneficiosas. Así que uno no debería desear removerla, como es la remoción de albúminas. Otra forma interesante de poder hacer hemoperfusión es separar el plasma con un plasma separador, redirigirlo a un cartucho de hemoperfusión, lo cual da una ventaja porque pasa el plasma prácticamente sin elemento forma de la sangre, tiene mucho mayor tiempo de contacto dentro del cartucho y una vez que pasa por ahí, y una de las cosas importantes de la velocidad que pasa, el plasma pasa a muy baja velocidad con esta técnica, es reconstituido la línea arterial y luego hemos filtrado y vuelto. Esa técnica se llama CPVA. Lo van a ver porque hay unas máquinas que tienen la posibilidad de hacerlo. O sea que hay dos formas de hacerlo, o la sangre entra en contacto directo con el cartucho o el plasma entra en contacto directo con el cartucho de hemoperfusión. Aspectos técnicos a tener en cuenta, uno puede colocar los cartuchos de hemoperfusión en combinación con otros tratamientos o por sí solo. En esta foto pueden ver la utilización de cartuchos que nosotros hacemos habitualmente con máquinas de reemplazo renal continua, pueden ver arriba hacia la derecha utilizando una máquina amplia con un hemofiltro 1.4, abajo en PrismaFlex también, siempre cartucho puesto prefiltro. O también, como en la izquierda, en pacientes que están recibiendo ECMO y uno puede hacer una combinación muy importante, una paciente postcardiotomía con un shock séptico en el cual nosotros utilizamos los cartuchos de hemoperfusión conjuntamente con el ECMO con muy buenos resultados. Y también se puede utilizar en el circuito de cirugía cardiovascular. Cuando ustedes realizan el SEC, uno también puede utilizar esta técnica de una manera muy adecuada y sobre todo para aquellos pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico o que uno espera alto tiempo de bomba. Bueno, pero para ir resumiendo y viendo cuáles son las principales indicaciones de la hemoperfusión, como les decía, el contacto de la sangre generalmente con superficies de circulación extracorpórea generalmente puede activar la respuesta inflamatoria. Y sobre todo aquellos pacientes que son a alto riesgo, como son aquellos pacientes que tienen endocarditis, que generalmente tienen unas cirugías largas y que vienen ya con un cuadro infeccioso en curso. Con lo cual, hay muchos estudios que han mostrado que la utilidad de la hemoperfusión para la remoción de citoquinas, especialmente las interleuquinas, en pacientes que tienen endocarditis. Para ir finalizando, les quiero comentar cuál ha sido nuestra experiencia. Tenemos mucha experiencia en hemoperfusión y pacientes con sepsis, pero ya hace un par de meses, conjuntamente con el doctor Aracia y Manuel Peralta y todo su equipo de cirugía cardiovascular, hemos estado trabajando en la utilización de hemoperfusión en aquellos pacientes con endocarditis y alto riesgo. Con lo cual, luego de valorarlos y encontrarles los criterios de inclusión, determinamos diferentes parámetros clínicos para ver la respuesta clínica del tratamiento con hemoperfusión, pero dosamos interleuquina 6 en cuatro puntos diferentes del estudio. Uno es dosificación antes de ingresar al quirófano. Otra determinación, que es la determinación 2, fue antes de entrar en bomba. La determinación 3 es posterior, inmediatamente, que termina la bomba y la 4 es dentro de las 4 a 6 horas posteriores en la sala de recuperación. Ustedes pueden observar claramente cómo se activa el sistema inflamatorio cuando el paciente entra en bomba. Colocando hemoperfusión, hemos visto que si bien se eleva la interleuquina 6, se eleva mucho menor y menor cantidad que cuando no utilizamos la hemoperfusión, cosa que hemos comprobado en pacientes que no utilizamos hemoperfusión y los valores de la interleuquina 6 son mucho más grandes. Estos pacientes han tenido hasta ahora una evolución muy buena, periodos muy cortos de recuperación en la unidad coronaria y muy poca estada hospitalaria y realmente ninguno de estos pacientes ha fallecido. Cosas a tener en cuenta cuando uno utiliza hemoperfusión es que, como la sangre entra en contacto directo con el insorbente, una de las cosas a tener en cuenta son las plaquetas. Con lo cual, el recuento de plaquetas previo a la cirugía es muy importante y considerar que aquellos pacientes que tienen plaquetas muy bajas, estoy diciendo menor de 20.000 o 30.000, la utilización debería hacerse con mucho cuidado y mucha cautela. Generalmente, hay una caída de las plaquetas de un 15 o 20% cuando se utiliza el cartucho. Como les decía, el cartucho lo puede utilizar con bomba y cuando sale el paciente de la cirugía también, si tienen la posibilidad de tener un equipo de hemopropusión solamente para eso, podría ayudarnos a hacer el tratamiento. Si uno ve abajo, estos son los resultados de 6 pacientes, en realidad en cual el coagulorama luego de salida de bomba no se alteró y la caída de la plaqueta de un solo paciente fue significativa, pero entró con plaquetopeña el quirófano. Como conclusión, ya que el tiempo es corto también, la hemopropusión tiene una comprobada eficacia en la remoción de mediadores inflamatorios y mejoría en los parámetros hemodinámicos. Claramente esto está demostrado y lo hemos visto nosotros en muchos estudios y en la experiencia nuestra. No en la mortalidad todavía, realmente todavía faltarán estudios más grandes para demostrar esto, pero sí en todos los otros parámetros. Es considerada una técnica segura y con muy pocos efectos adversos, es muy sencilla de aplicar dentro del quirófano, en las áreas críticas. El conocimiento de los aspectos técnicos e experiencia, manejo en técnicas de atracomedia puede limitar su efectividad. Si uno no está acostumbrado a utilizar sistemas extracorpóreos, no es fácil implementar el tratamiento, sobre todo en las áreas críticas. Pero creo que lo más importante y desafiante es identificar el subgrupo de pacientes con excesiva inflamación fenotípicamente adecuado a través de biomarcador. O sea, aparte de la interleuquina, encontrar algún tipo de biomarcador en el cual yo pueda encontrar que puedan tener beneficios importantes. Así que esto ayudaría mucho para identificar el target de tratamiento. Hoy creo que en aquellos pacientes con endocarditis es una muy buena opción para pacientes con cirugía cardiovascular, también con alto riesgo, de muy alto riesgo, sería de mucha utilidad. Y sobre todo en las cirugías de larga bomba, como son las cirugías de aorta con aneurisma disecante y demás, también hemos tenido experiencia con muy buenos resultados. Así que le agradezco mucho por la atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.